Hola Team Gloss, mi nombre es Kendri Vilches, coach de Auca Exfit. Hoy vamos a aprender cómo ejecutar un Toast to Bar o pies a la barra. Para realizar el movimiento, debo ir sobre la barra, mis manos nivel de hombro, usando el Hollow, un Arc y un Hollow, que es el Keeping, voy a llevar mis pies en contacto con la barra. Soltando mis pies atrás, usando el impulso de mi cadera, logro el contacto de mis pies con la barra. ¡Suscríbete al canal!